¿Te gusta nomás que comer eso? Oscar Serrano, saludos de Downy. Mami, Mimi, no se hace nada el perrito. Le voy a decir a la de la senaduría que me aparten los desperdicios para que come este repollo y todo eso. Dicen aquí que se... ¡Ay, pendejo, hijo de tu chingadita y mamabre! ¿Te fijaste yo qué le hice? Pues y tanto que lo has echado. ¡Ah, qué madre! ¡Muérdelo otra vez! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo! ¡Muérdelo a tu abuela! ¡Muérdelo a tu abuela para que te dé más comida! Mira, está tomando agua. Y al volar es que lo mimea tanto, lo muerde. ¿Y por qué te muerde? ¿Eh? ¿Sabes algo que está loco en una chingada? ¡Ven! ¡Vengo, mi niño! ¡Vengo, mi chingucho! ¡Venga, mi niño! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡No muerdas! ¡Tanquilo! ¡Eso! ¡Eh, yo tengo daño, güey! ¡Yo soy conmigo, güey! ¡Eh, lo manzó! ¡Eh! ¡No muerdas! ¡No, te me amores, güey! Corazones, mira. ¡No, muerdas! ¡Eso! Y esos corazones que tienes, se habían macetado. Cuando llueva, saca la pajuera. ¡Para!